Estamos en la ruta 40 y miren lo que es la cascada, lo que pasa es que estamos muy lejos por observar la cascada, pero hay una cascada en la montaña que baja. Ah, que baja. Estamos en ruta 40, paramos, ahora vamos a ir a ver la cascada, más de cerca. Estamos a 20 kilómetros del Bolsón. Es muy bonito el lugar, todo camino de montaña. Vamos a una feria de artesanos que es muy famosa.